Esta es otra de nuestras divisiones muy importantes y de hecho tan importante es para nosotros que la planta que tenemos en México, que está ubicada en Santillo, es la que hace estos productos. Tenemos ya prácticamente después de 14 años de fundada, tenemos 650 personas en piso, nos acabamos de cambiar a un edificio con un potencial para crecer prácticamente tres veces a lo que estamos haciendo ahora, estamos haciendo más de 120 mil piezas por semana, principalmente mucha de la producción, si no es que cerca del 96% se está yendo a Estados Unidos u otras partes del mundo, pero para nosotros ha sido un potencial muy bueno para darle un servicio a nuestros clientes fuera de serie, prácticamente ninguno de nuestros competidores tiene planta en México y la versatilidad que nos permite en cuestión de distancias, si el cliente quiere 2 metros y medio podemos hacerla, si quiere 2 metros 10 centímetros podemos hacer ese tipo de cantidades o esas distancias y en cantidades pues realmente no hay un proyecto en México que no nos haya dejado surtir localmente porque el potencial de la planta o el volumen que podemos alcanzar es muy grande. Prácticamente todos los modelos que existen en la industria en cuestión de cables de control o conectores para cables de control lo tenemos, pero lo más importante es que tenemos la flexibilidad de hacer cualquier tipo de combinación, que eso para el cliente es muy importante porque no siempre tiene el mismo conector de ambos lados, podemos tener un conector M23 de un lado y un M12 del otro, podemos hacer arreglos de conexiones entre pines donde el pin 2 de un lado quieres que se conecte al pin 1 del otro lado, entonces la flexibilidad es tremenda, tenemos accesorios como este, bueno la línea yo recuerdo cuando empecé hace 12 años en esta compañía era un catálogo de este tamaño y ahora prácticamente es 3 veces más ancho, tan es así que hay mucha información que siquiera ya la podemos tener impresa porque todo el tiempo estamos haciendo productos nuevos y sobre todo customizados para nuestros clientes, eso es algo que nos ha diferenciado. ¡Gracias!